¿Es el gobierno de Gabriel Boric un gobierno pro dictadura de Nicolás Maduro? El partido comunista, partido más fuerte del gobierno de Gabriel Boric, es pro Maduro. Primero, señala en entrevista en radio al presidente del partido, Lautaro Carmona, que en Venezuela no hay una dictadura y que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno legítimo. Segundo, este domingo, recién pasado, le hicieron un homenaje al embajador de Venezuela en Chile, y se escucharon cánticos a favor de Nicolás Maduro, por parte del partido comunista, del cual el presidente Boric señala que tiene credenciales democráticas. Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro acaba de prohibir el canal de la Deutsche Welle en todas las operadoras de cable que se emiten en Venezuela, puesto que la Deutsche Welle acaba de emitir un programa en el que señala que el de Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo, y además vincula al gobierno de Nicolás Maduro y a varios representantes de este gobierno en vínculos con el narcotráfico y la delincuencia, señalando que el de Maduro es una narcodictadura. Gracias.